¿Qué tal? Vamos a continuar con la segunda parte de este ejercicio en el cual ya hallamos lo que es voltaje de Thevening. Y recordar que nos pedían acá la potencia máxima en la resistencia de carga y el valor de esa resistencia de carga. Entonces, como ya tenemos el voltaje de Thevening, aquí lo que vamos a encontrar es el circuito ya simplificado que habíamos usado para encontrar este mismo voltaje de Thevening. Y aquí mismo vamos a encontrar entonces lo que es la corriente de Norton entre esos dos puntos. Así que hacemos un cortocircuito y asumimos acá una corriente que se llama así, ¿no? Corriente de Norton. Por acá vamos a asumir una corriente que vamos a llamarle I1, ¿correcto? Además, debo fijarme en B0. ¿Dónde está B0 en el original? Está entre este lado de la resistencia de 22 y en la parte de abajo, ¿sí? Así que en este lado de acá está la resistencia de 22 y la parte de abajo. Quiere decir que B0 va a estar aquí, donde el positivo estaría aquí y el negativo así, ¿no? Según nos da a entender el circuito original. Luego, la corriente I1 al circular por esta resistencia de 8K va a hacer que haya una caída de voltaje con esta polaridad, ¿no? Siempre las corrientes entran por el lado positivo y salen por el lado negativo, ¿no? Estamos en lo que es corriente convencional. Entonces, si vemos qué cosa es B0, vamos a notar que vamos a tener así, ¿no? B0 visto desde el positivo hacia el negativo es, primero nos encontramos con esta caída de voltaje que sería menos, una caída que se debe a la resistencia de 8K multiplicado por la corriente I1. Continuamos y nos encontramos con más 80. Teniendo B0 también podríamos definir lo que es 90B0. Entonces tendríamos así, 90B0 va a ser igual a, decir, 90 que multiplica a menos 8K por I1 más 80. ¿Correcto? Con lo cual vamos a tener lo siguiente. 90B0 entonces va a ser igual a, positivo con negativo, negativo. Signos diferentes siempre me dan negativo, signos iguales siempre me dan positivo. 9 por 8 entonces tenemos 72. Agregamos el 0 del 90, 720K I1. Luego viene positivo con positivo, positivo. 9 por 8 es 72 y le agregamos los dos ceros, ¿no? El 0 del 90 y el 0 del 80. Y esto vendría a ser 90B0. Así que ahora vamos a hacer lo que es primero la malla número 1, que es donde está la corriente I1. Aquí y comenzamos por este lado, ¿sí? Por el menos 80. Aquí voy a tener entonces menos 80 más. Y estas dos resistencias las colocamos como una sola, ya que es una sola corriente que pasa por aquí. Serían 8 más 22, serían 30K. 30K que multiplican a I1, ¿sí? Cuando pasa la corriente por acá, lógicamente entonces hace más, menos. Más, ¿sí? Y más porque la corriente I1 crea una caída de voltaje así, ¿no? Más. ¿Correcto? Por eso la colocamos más y colocamos el valor de la resistencia, que es 30K, que va a multiplicar a dos corrientes. I1, ¿sí? Que crea esta caída de voltaje, menos la corriente I1, que va en sentido contrario. Y si continuamos nos vamos a encontrar con este señor de acá, que es más 90B0. Colocamos acá 90B0 y todo eso igual a cero, ¿no? Ley de tensiones de Kirchhoff. Entonces tenemos así. Tenemos acá menos 80, más, acá tengo 30K1, acá este por este me da 30K1 también, es decir, tengo 60K1. Luego este 30 multiplica a menos IN, con lo cual le voy a tener menos 30Ki sub N. Más 90B0, pero en lugar de poner 90B0 voy a poner esto, ¿no? Que vendría a ser, y ahí ya va un negativo, así que vamos a quitar eso y colocamos así, menos 720Ki sub 1 más 7200, ¿correcto? Acá va 200 igual a cero. Vamos a simplificar esto, primero lo que son sub 1, acá tenemos sub 1, 720 negativo y 60 positivo y me sale negativo. El que manda es negativo y serían 660Ki sub 1. Por acá tengo menos 30Ki sub N. Y me quedan los números, ¿no? Tengo acá 80 y por acá tengo 7200. 7200 menos 80 me va a quedar 7120. Y todo eso igual a cero. Acomodando entonces tendría así. Estos dos los paso al otro lado, quedan como positivo al otro lado, pero los voy a colocar por acá. O sea, sí, 660Ki sub 1 más 30Ki sub N. ¿Correcto? El otro lado tendría 7120. Quiere decir que el 7120, no estoy dejando ahí, queda como positivo. Estos dos son los que pasan al otro lado, quedan como positivos y son suma, ¿no? Que son estos. Y listo, acá tenemos ya una primera ecuación. Y por eso no es lo que tenía que hacer en dos partes porque es un poquito extenso. Vamos con la malla número 2 entonces, que es donde está la corriente de Norto. Y acá tengo, primero, menos 90B sub 0. Menos 90B sub 0, que significa que 90B sub 0 es negativo. Así que voy a poner de frente el 90B sub 0, pero negativo. Negativo con negativo se hace positivo. Así que aquí voy a tener 720Ki sub 1. Y como el negativo también afecta acá, este se va a hacer negativo. Va a ser menos 7200. Luego viene por aquí y crea una caída de voltaje. Se dan cuenta que las caídas son inversas, ¿no? Pero en este caso es ocasionada por la corriente de Norton. Y tendríamos entonces, más 30K, que multiplica a la corriente de Norton, que ocasiona esa caída, menos I sub 1, que está en sentido contrario. Y todo eso lo igualamos a 0. Con lo cual tenemos, acá tenemos 720Ki sub 1. Y acá tenemos 30K por menos I sub 1, sería menos 30Ki sub 1. 720 menos 30, me sale 690Ki sub 1. El rector ya estaría este también. Y acá tendría más 30K corriente de Norton. Igual a 0, el 7200 lo paso al otro lado, así. ¿Correcto? Esto sería una ecuación número 2. Todo esto que estamos haciendo ya es algebraico. La solución de estas dos ecuaciones, tenemos dos ecuaciones, dos incógnitas. Va a ser que encontremos cualquiera de los métodos que empleemos, ya sea Kramer, Matrices, pueden usar MATLAB. Va a ser que al final la corriente de Norton salga de un decimal que es 0.179 amperios. Que es lo mismo que decir 179 miliamperios. Una vez que tengo los dos valores, entonces la resistencia de Thevening la puedo encontrar fácilmente. Hemos encontrado el voltaje de Thevening que era 243.03 dividido entre la corriente que es 0.179. Para lo cual vamos a encontrar 1357.5, como es resistencia, ohmios. Ya tenemos entonces que esto va a ser la resistencia de carga. Y la potencia que vamos a obtener, es también bastante fácil de hallar, es así, ¿no? La potencia entonces sería el voltaje de Thevening, ya saben, el voltaje de Thevening al cuadrado sobre 4 veces la resistencia de carga. Con lo cual vamos a tener voltaje de Thevening, sabemos que es 243.03 sobre 4 veces 1357.5, ¿correcto? Entonces la potencia que vamos a encontrar es D. Lo tengo aquí, es de 10.87 watts. Y en este punto podríamos redondear si quieren a 10.9 watts. No. No.